eso fue árbitro está como el avión fue gol para usted en la pelota y la pelota por favor la pelota iba arrasadita la pelota y barras no 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 invento la pelota y el de la norma pico antes la pelota venía le voy a aplicar la pelita la pelota venía arrasada pero como esto está alto entonces reo a ti aquí se levantó un poquito y entró acá pero la pelota adentro cabal así que vaya de una para vos para usted que no mira usted en el bar para creer la mona que va del equipo contrario dice si fue gol la mayeli que va del mismo aquí tenemos el mismo equipo no fue no fue gol no fue gol no yo tengo buenos todavía y mis ojos no me mienten gracias vaya nos encontramos 11 árbitro 11 pita pide hoy jocelyn y no no mayeli y chico chile quítate ahí y arruinado por lo menos para sirvan y me quiera minuta este partido el mejor sorbete y y y y y ¡Pegale! 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 ¡Metelo! ¡Ay, no! ¡Ya me burrí! ¿Te fue? ¿Salió? ¿Por qué no me gusta el fútbol? ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Uy, uy, uy! ¡No me vale lo cual de esta manera! ¡No me gusta el fútbol! ¡Tienes que marcarla! ¡No queremos dormirse! ¡Me necesito el fútbol para aquí! ¡Me necesito el fútbol para aquí! ¡Pegale! ¡Hija! ¡Métese, bicha! ¡Métese, bicha! ¡Te lo comiste, Yoseli! ¡Te lo comiste, Sili! ¡Por lenta! hoy yo bien de la mente 2 de la gordita Vaya los premios por favor, ahora sí, Chicling, usted y usted agarren por favor. No sé qué hicieron las otras cosas. Ahí tienen que estar todo en la bolsa. ¿Todo solo de hombre? Todo solo de hombre aquí. Venado llego. ¿Por eso pregunto las camisas de mujer no? En la caja. En la caja estaba. En la caja creo. Las cosas de mujer. Ah, sí, sácalas. ¿Qué le vas a ayudar? Guachala. ¿Qué le vas a ayudar? Para que la gane. Espérate. ¿El lado no está? Sí, todo. ¿Qué comiste ese goleja? ¿Vas a que lo comió, va? Sí, esta estaba acabando. ¿Es como me dijeron que no valía? No valía, no valía, pero es de la... Sí, se iba para adentro. No vale si la mona lo hacía, sí, pero dale vos, dale. Sí, vos lo tocabas antes, sí. Todo lo que le pegaron un toquecito. Ajá. Ajá, se le escujadita tenía. Primero ustedes dicen. Vaya. El número uno. Norma, usted el día primero, usted metió los goles. ¿Qué funciona la goleja? Sí, vos cuatro goles metió la menta. Ay, no, cuantos días de ver la goleja. Escoja de él que puede escoger. Vaya, entonces ya escogió la norma, ahora escoge la chiclín o la avi. Ay, no hay peleen, hombre. No hay peleen. Churria, puyalo, peche, cachimbón, dendió y tinte, jayán, chunchuyo, chunchucuyo, agotado, troncón, chiquitote, amellosa, bonche, hueviar, primero, primero, chuña, pisto, chontoca, chirajo, aguacate, bayungo. Todo el galiche salvadoreño. Ajá, está chiva, está chiva. Vaya, ¿quién, quién, quién, quién? El equipo de la mona. Ya le dijeron a la avi también, a la chiquitita. Vaya, mona. Son las segundas, eh. Nosotros son tres. Hay por orinar antes del partido. Yo también. Ay, los hombres también van a jugar, va a pelota, va. No, no, no. No, no, no. Esto va a poder ser bueno. Tal vez no se agarra, los hombres. Porque ya veo la avi no va a ir con nosotros. También. Quítala. Ajá. Esco, bueno. Yo voy a jugar con los hombres también, pues. Sí, hija, de pelotera. La poeta, ve. Ella lo estoy usando, pues si no me la gana, ya lo sé. Ah, ya le estoy bien. Sí. La otra es el galiche. No, hombre, esa está chiva, mi mamá. La de caliche. La de caliche, la chiva. Caliche, ¿eh? Calistada. Sí, pero... Le queda, le queda. Sí, cabalito. Le queda, mire. Sí, ¿a vos te queda perfecta? Cabalito. Está bonita. Corremos la garroja. Corremos la garroja. No, no, no. No, es que sí. Ay, equipo perdedor. La Ale, Ale. Alejandra. La Bessi, la Johanna. Ale, ese vestido le luce a ustedes. Es que no me gusta ya. Ah, para la mamá de Pablito. Sí, sí, sí. Para Pablo. Miren. Bien bonito. Está bonito. Bien bonito. La mamá te luce, bebé. Ay, qué bien. Te lo digo yo. Yo creo que yo, pero, yo cuando, yo cuando, yo, yo cuando la mona agarro eso, abrió el vestido y lo dejó y después abarra, y dije yo, dice así todavía, prefiero una camisa que un vestido, dije yo. Es que sabes cuál es la cosa, tengo varios. Está bonito, gente, está bonito, pero bien, no lo arrastro. La mamá de Magnor me regaló uno casi así. Ah, pero casi. Yo no puedo cambiar por la Gigi. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Vaya, Alejandra. Sí, hija, usted elija. Este lo veo bien ancho, bebé. Vaya. Va, que está bien ancho. Llegiate. Hola, mi mami. Me bajaba. Vaya, Johanna. Bonita, tome, tome, agárralo. Lleva a telecomprie en la calceta con la camisa. Sí, sí. Va junto a la calceta. Me gusta un chavero. ¡Harry Potter! Ay, a mí también me gusta eso. No es Harry Potter, es rojo. Esa está bonita. Es malo, ¿eh? ¿Dónde está? Es el amigo de Potter. Sí, hermano. Es muy ancho, pero que me... Pudres, eh, besi. Y Germán, yo me... ¡Alco, bien! ¿Está dónde está? No sé qué. Ay, Dios mío. Es el toro. Es el toro. En un ratito sudaste tanto, besi. ¿Ah? En un ratito sudaste tanto. Sí, cama, la grasa. Besi, ese te queda bien. ¿Qué número es esta cama? ¿Esta? Abajo tiene que tener. ¿Dónde? Pero como cinco. Esto es como más de niño. Eso se amarre aquí después. No, no tiene. Las pichas que trae, la camisa. Pero como cinco está enriqueño. Cuatro o cinco quizás. No le quedan o sí. Aquí dice, aquí dice. ¿Qué dice? ¿Qué número es esta, amigo? Dos. Son seis. Treinta y tres y medio. Son para niñas, niños. No le quedan. ¿Aquí? A la Jenny creo que sí. Sí, más pie más chiquito todavía. A la Jenny cinco, cálcel. Ya, ya ve si Nayeli... Esta camisa. Vaya. Va Jenny, agarra vos. No, esta es la que yo agarré para ella. No, agarra vos. Es que primero el equipo, en vez de hoy las perdedoras que no jugaron. Ya puede encontrar ese. Vaya. Vaya. Vaya, agarra vos para ti. Ya no hay más mujeres. La Jenny no está... Sí, pero no, no, no lo deja. ¿Qué número es? ¡Ya le corra! Son chiquitas. ¡Hanle! ¡Hanle! ¡Hanle la está llamando! Esto da con esto, mire. Puede ser como un conjunto. Así que ahora... Es un chapero. Haga que corra la tía Jenny, no tiene valor. ¡Ay, la tía Harry pula! No corre, no corre. Solo que le llame Henry y corre. Vamos a ver si es cierto. ¡Hanle, Henry! Es cierto. Usted que va a ganar. Pues es pregaria. Podrime a la charla de puta. Vaya, entonces ya te voy a elegir para chivo. Déjale, pues. Sigamos. No, déjale. ¡Ay, tu marito! Yo lo voy a elegir. A la chava. ¡Vaya! Vamos a ver cuántos hombres tenemos. ¿Para dónde? Llegó a la hora del pleito. Pero ya no va a haber nada. ¿Y es encima? ¿Ah? Sí. Sí, sí, descalzo, descalzo. Allá abajo, ¿no? No, que es la WF. La WF. Allá abajo podéis ver también. ¿Quién es mato? Vamos a agarrar a la chiva. ¡Oh, está más peligroso de allá! Sí. ¡Vaya, vale! Bien lo picho. Ahorita sí va a ganar fútbol pichar. Al contrario, el de la WF va a ganar a bolita. Te vas a hacer el árbitro. ¡Pura leña! Le vamos a dar una oportunidad. ¡Agramos! En el primer error se lo sacamos de árbitro. ¡Agrate bien! Porque... No tomo enlojado. Esto picho te va a golpear porque va a tirar pelotazo. ¡Vaya, vale, pues, hombres! ¿Cuántos hombres? Vaya, uno... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tres equipos de a doce. Vaya. Vaya, diablo, pase para allá. ¡Pase para allá! ¡Ah, un equipo! ¡Un equipo! ¡El Che! ¡Todo el ritmo! ¡Henry creo que no está jugando al fútbol! ¿Esto está jugando al fútbol? ¿El Chocoyo? ¡Chocoyo! ¡El Chocoyo! ¿A dónde? ¡Chocoyo! ¡Chocoyo! ¡Ah, el Cho! ¡Háblenle! ¡Sí! ¡Este! ¡Chocoyo! ¡Ah, Chocoyo! ¡El Seco! ¡El Rebusca también! ¡Esto no es que el Chocoyo va a dar de aquí! ¡Esto es a los capitales del derecho! ¡El Seco! ¡Allá! ¡Ah, no! ¡Esto es mejor de aquí! ¡A todo lo que está ahí! ¡Esto es mejor de aquí! ¡Los otros monstruos del derecho! ¡Miren! ¡Podemos verte aquí arriba mejor! ¡Seco! ¡Agarra su equipo! ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Uno! ¡Ya se anda! ¡Puede de verlo! ¡Eh! ¡Choco! ¡Agarra tu... ¡Tu... 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 ¡Uno! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Agarra uno! ¡Diablo! ¡Agarra uno! ¡Solo! ¡Seco! ¡Esperaste! ¡Armando! ¡Agarra uno! ¡Agarra uno! ¡Agarra uno! ¡El sapo! ¡Todo los pecos pegados aquí ya la regaron! ¿Quién falta? ¡No lo pollo! ¡No, yo no! ¡Pollo falta! ¡Pollo falta! ¡Ay! ¡Hasta los hombres me pelean! ¡Cama! ¡Ay! ¡Qué pollo ya sobra ahí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Tenemos cuatro equipos! ¡Misma regla! El equipo que saque los tres... ¡Campeón! Luego el equipo que saque los otros dos... ¡Segundo campeón! ¡Cuatro equipos de tres... ¡Cuatro! ¡Vaya! ¿Aquí lo vamos a sacar? ¡Sí, va a sacar! En cambio ahora